Esta samba Es un guitarrero para San Miguel Es un pueblo que sueña y trabaja Se está haciendo grande a un costa o el andén Su plaza, la iglesia está enfrente De un gallardo y mitre, calle principal Donde por las tardes, en la 25 O en la positiva nos vamos a encontrar Cruzando Trillini está el Cinemayo Donde con mis versos te quiero nombrar San Miguel te canto, pueblo de poetas También guitarrero que quiere vocal Al Nene Martino, al Negro Lucena Don Ángel Molina que ya no está A Martín Garuti, Susana Alondra Y un verso profundo le dejo al peguar En lo de Gelletti había un boliche Cuando nos reunimos para guitarrear Porque el bolichero gusta de estas cosas Y de madrugada se pone en tonar Alguna guaranía, quizás una samba Le dicen el cuqui y se llama amar El tango presente también tiene un nombre La calle la misma queda al hospital Emilio Panoni junto al negro Núñez Son dos exponentes de nuestro arrabal Para Pacho y Jorge, para el Toto Orduña Pelusa Medero y Cacho Galván San Miguel te canto, pueblo de poetas También guitarrero que quiere vocal Al Nene Martino, al Negro Lucena Don Ángel Molina que ya no está A Martín Garuti, Susana Alondra Y un verso profundo le dejo al peguar A Martín Garuti, Susana Alondra